El Club Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó a su nuevo director técnico Juan Francisco Palencia, quien sustituyó a Guillermo Vázquez. En rueda de prensa efectuada en el Estadio Olímpico Universitario, la directiva del conjunto del Pedregal encabezada por Rodrigo Árez de Parga, nuevo presidente del patronato, dio la bienvenida al ex internacional delantero mexicano. Paco, como ustedes saben, es un ícono del fútbol mexicano, un ícono de la universidad, la entiende muy bien, entiende que los Pumas son parte de una gran institución y es un hombre preparado y es un hombre que va a debutar. Paco Palencia, quien viene de una larga estancia en España en donde se preparó como entrenador, dijo que es un gran orgullo y una enorme responsabilidad llevar las riendas de este club. El fútbol tiene sus ciclos y ahora me toca a mí y a mí lo que más me importa es enfocarme en dar lo mejor cada día y sacar mejor provecho de mis jugadores y mi cuerpo técnico, apoyados obviamente por la universidad y la afición, que para mí es la mejor afición de México y bueno, las críticas creo que siempre van a estar ahí, de esas nunca te puedes zafar, pero creo que mientras tú dejes el mejor esfuerzo en lo que haces, hay más probabilidades de sacar los mejores resultados. Bueno, me preguntabas de lo de la... cuando yo presento mi proyecto con la directiva, pues evidentemente ellos buscan eso, que sea muy similar a la personalidad, al estilo de lo que es la universidad. Siempre tratar de ir mejorando, pero siempre dejándose el corazón en todo lo que hagas. Pero evidentemente con una estructura, una forma de juego, pero creo que siempre lo que nos ha caracterizado a los que conocemos la universidad es que lo mínimo que puedes hacer es dar tu mejor esfuerzo. En la presentación de Palencia estuvieron José Luis Arce, vicepresidente deportivo, David Patiño, técnico auxiliar, Sergio Egea, director de fuerzas básicas y Radamés Gagiola, jefe de los servicios médicos. Notimex.